Bien, como recordarán, despedíamos el programa prácticamente la semana pasada hablando de una reunión entre Miriano García Page y la cúpula socialista de Castilla-La Mancha para hablar de la posibilidad de adelantar el proceso electoral en vista que no se llegaba a un acuerdo con Podemos para aprobar los presupuestos. Nos levantamos el sábado o al día siguiente prácticamente con la noticia de un posible acuerdo de gobierno entre Podemos y Partido Socialista. Santi. Sí, bueno, la verdad es que yo siempre he tenido un planteamiento personal y es que creo que el mérito de un político está en dialogar con quien no piensa como tú. Yo creo que aquí en este caso Emiliano García Page lo ha demostrado. Habrá puntos en común con Podemos, otros que lógicamente discrepemos, pero ha habido una habilidad de diálogo que incluso muchas veces, vedadamente, sus oponentes o sus rivales le reconocen y es verdad una capacidad de diálogo que lo que ha hecho es ofrecer, en este caso al partido Podemos, trabajar, arrimar el hombro para que realmente no pase lo que en España. Que hemos estado un año, yo creo que coincidiremos todos, que un año de continuas elecciones no es bueno para ningún territorio, no es bueno para un país. Se ofrece, en este caso, un acuerdo de gestión porque hay que recordar que ya hace dos años se firmó antenotario, en este caso por ambos secretarios generales, el señor José García Molina y el señor García Page, un acuerdo que propició que, afortunadamente, la era cospedal, la etapa cospedal, solo durase cuatro años. Es la primera vez en la democracia que una presidenta es desbancada en cuatro años, al menos aquí en Castilla-La Mancha. Ya lo hizo Page en su etapa municipal, el acordar con otro partido, como fue en este caso Izquierda Unida, me parece, Izquierda Unida ganemos, no recuerdo exactamente cómo confluían a las elecciones, y fructificó en la época, yo creo, más brillante de la ciudad de Toledo, en el que se dio un impulso muy, muy importante. El presidente Page tiene un único planteamiento vital y es cumplir con los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Yo creo que eso hace que se dé un mérito, en este caso, al planteamiento del presidente Page. Es una verdadera obsesión poder cumplir el programa con el que se presentó a las elecciones y recuperar, en este caso, un presupuesto social que ya se ha avanzado algunas pinceladas, como es un presupuesto que tendrá el 70% de su cuantía en gasto social. Estamos hablando más de 400 millones de euros en gasto social a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. O aumentar, en este caso, un 21% en infraestructuras sociales, para que nos entendamos, colegios, centros de salud, consultorios médicos y terminar, en este caso, los nuevos hospitales. O, sin ir más lejos, también reconocer, en este caso, al partido Podemos, el plan integral de garantía ciudadanas, que el presidente, yo creo que muy acertadamente explicaba cómo es una especie de pasillo en el cual el ciudadano que esté pasando dificultades podrá ir abriendo puertas de manera coordinada para que, en este caso, la gente que más lo necesita se le pueda echar una mano. Yo creo que es un buen acuerdo, creo que es necesario, que era necesario para Castilla-La Mancha. Además, ahí voy a coincidir hoy seguramente con los representantes del Partido Popular, que nos decían que era necesario un presupuesto para seguir adelante y que incluso a veces nos preguntaban que cuándo le íbamos a aprobar. Pues la verdad es que ya dando tranquilidad a todos, también al Partido Popular y, por supuesto, a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que es quien la merecen, también, si todo va bien, tendremos unos presupuestos en Castilla-La Mancha mucho más sociales. Me toca. ¿També claro? Sí, yo creo que el tiempo que llevo diciendo que siempre hemos estado dispuestos a que nos, en fin, se reuniera con nosotros Paje y nos dijera algo. Primero lo intentó con el Partido Popular, fracasó en su intento, no llegaron a un acuerdo y entonces, bueno, pues el hombre, en fin, se lo ha pensado y ha llegado a la conclusión de que podía ofertar a Podemos dos cosas distintas. Por una parte, en un acuerdo que pudiera sacar adelante esos presupuestos dichosos que nos están llevando de calle desde hace ya muchos meses y luego, por otra parte, también ha hecho una oferta de participar dentro del Gobierno en un futuro próximo. Bueno, nosotros hemos escuchado muy atentamente, evidentemente, como siempre hemos dicho también, nosotros no tomamos decisiones ni en los consejos, digamos, internos, sino que son las bases las que tienen, ahora veo ahí al compañero José García Molina y a Paje, son las bases las que tienen que tomar las decisiones y en ese sentido, precisamente, mañana se reúne el Consejo Ciudadano de Podemos, en Castilla-La Mancha, ayer se reunió el Consejo de Coordinación que por unanimidad, las 12 personas que lo componen decidieron que sí, que vamos a ir adelante con este tema para consultárselo a las bases y, evidentemente, pues bueno, nuestro objetivo como partido, pues claro, si un partido se presenta a unas elecciones es para gobernar, es decir, la idea de gobernar pasa por cualquier político, si no, no tiene sentido que se dedique a la política. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que eso malo no es. El asunto está en que haya garantías de que los acuerdos se cumplan, porque ya hemos tenido una experiencia negativa y, en ese caso, yo creo que, bueno, es sabio ser rectificar y que vamos a poder ¿Para cuándo? Más o menos. A poder entendernos. Va a ser muy pronto, porque no hay plazos, es decir, prácticamente, si mañana el Consejo Ciudadano aprueba, igual que pasó en el Consejo de Coordinación, el asunto, pues en muy poco tiempo estamos consultando a las bases y lo que decida será. Yo veo en esta jugada, pues que hay un as siempre guardado bajo la manga. Y me tiene confuso, me tiene muy confuso, porque por un lado el señor Molina dice que sí, que tal, y el segundo, el que iba a ser el consejero, está diciendo otras cosas, que no está de acuerdo, no sé qué. Y en este caso, pues habiendo ya pegado el rebote que pegaron cinco minutos antes de aprobar los presupuestos que le dijo el otro, no firmas, no firmas, pues no me puedo fiar mucho del compañero de viaje, porque no ha demostrado la suficiente seriedad como para para que ahora vaya en serio y vayan a firmar. Sí, después de la reunión que han mantenido el señor Sánchez con el señor Iglesias. Entonces, ahí sí, me consta que ahí han hablado de Castilla-La Mancha, que el presidente que está hoy, por suerte o por desgracia, no es el de las bases, y entonces le apoyarán, pero a lo mejor lo meten con algún palito, para ver si pega un zurriago, y viene detrás quien viene, que mucha gente de Toledo sabemos que está detrás, y... Pues mira, aquí hay un tema que está, voz populi, que la alcaldesa de Toledo y Emiliano García Pagé han dejado de entenderse. Uno votó así y otro votó así. Y parece ser lo que es voz populi por ahí, que hay intenciones de presentarla como próxima presidenta de Castilla-La Mancha. ¿Como secretaria general? ¿Como secretaria general de Castilla-La Mancha? Primero y como presidenta. Como candidato al presidente. Eso es voz populi que tenemos en sinceridad, pero es lo que se oye en la calle. Bueno, yo lo que quiero que queda de manera evidente es que la que debía del señor Emiliano García Pagé es nula. La realidad de un político que ha cambiado el mensaje de manera radical en tres meses, que ha dicho una cosa y la contraria en tres meses, demuestra que es un hombre que no es de fiar. Uno puede modificar su discurso en base a las circunstancias. En tres meses ha pasado de decir que él no apoyaba a Pedro Sánchez porque se echaba en manos de los radicales de Podemos. Palabras textuales del señor Emiliano García Pagé que no iba a permitir que Pedro Sánchez hiciera, pactara con Podemos y convirtiera al PSOE, tengo aquí un recorte de prensa, en una sucursal que no convirtiera al PSOE en una sucursal de Podemos. Palabras textuales del Emiliano García Pagé a pactar ahora con Podemos que lo único que ha hecho en Castilla-La Mancha es los mismos presupuestos se aprueban tres meses después a cambio de unos sillones, de una vicepresidencia y una consejería que no sabemos qué función va a tener la consejería porque los consejeros van a seguir siendo los mismos. Este es el pacto de los abrazarsillones, de vamos a mantenernos aquí como podamos unos y otros. Un señor que lleva toda la vida en política y que se tiene que mantener en política cambiando el discurso y vendiendo lo que tenga que vender. Porque es que lo que ha cambiado el discurso de Emiliano García Pagé es increíble. Las declaraciones del señor García Molina hacia Emiliano García Pagé, que es un hombre que no es de fiar, que ha roto el pacto de investidura, que no ha cumplido ninguna de las condiciones que se pusieron, es que la hemeroteca está ahí. Recordad que hemos discutido en este programa los vídeos ofensivos del PSOE contra el Podemos y de Podemos contra el PSOE. Le llamabais el señorito que iba en el coche subido durante 30 años, que no había cotizado nunca en la Ciudad Social. Le habéis puesto a parir a Emiliano García Pagé, los de Podemos, que era un hombre que no te podías fiar de él. Y ahora vais a ser socios de gobierno cuando no confiáis el uno en el otro. Pero si esto es juego de tronos, nueva temporada en Castilla-La Mancha. Esto es evidente. Y eso... Vamos a ver, si yo no tengo nada que encontrar en las bases, yo te digo que es un pacto que no hay por dónde cogerle, que no es de fiar. Pero porque vosotros mismos, que no lo dice el PP, que no lo dice el PP, que la hemeroteca está ahí y es que hace solo tres meses, tres meses que las declaraciones de uno y de otro son bochornosas. Los vídeos los podéis poner en la presentación. Cuando hagáis la presentación del nuevo gobierno de Podemos-PSOE, ponéis los vídeos que habéis puesto los unos y de los otros. Y decís, ahora, todo lo que hemos dicho es mentira, señores. Y este, que es mi mano derecha, me fío plenamente de él. Y que diga el señor García Molina, mi presidente es un hombre de fiar. Que no se puede cambiar de discurso en tres meses. Que esto no se lo cree ningún Castilla-La Manchego. Ninguno. Y esto es simplemente por poder. Exclusivamente por poder. Por lo tanto, es vergonzoso. El PP le brindó la mano a García Page para que si bajaba los impuestos, no íbamos a entrar en el gobierno. Pero le brindamos la opción de que si bajaba los impuestos, tenía presupuestos. Porque entendemos que no se puede tener bloqueado al gobierno. ¿Sabéis lo que llamó Emiliano García Page al señor Pablo Iglesias? Después de tumbar los presupuestos, traidor. Que tendrían que pasar mucho tiempo para quitarse las puñaladas. Eso está ahí. Eso está aquí. Esto lo ha dicho García Molina. Y ahora, tres meses después, han cicatrizado las puñaladas. Ahora sí hay acuerdo. Es simplemente vergonzoso. Y la extremidad de Page es nula. Bien, gracias. Aquí, lo más grave, quizá, en el punto de vista de Ciudadanos, es que tanto Partido Socialista como Podemos han jugado con Castilla-La Mancha. Y han jugado con Castilla-La Mancha según les iba viniendo en sus asambleas nacionales. Es decir, el señor García Molina pega la espantada por respuesta cuando está próxima la asamblea de Podemos en vista alegre y hay que pegar la espantada en Castilla-La Mancha. Luego se vuelven a hacer tan amiguitos, que es la segunda vez que se hacen amiguitos, luego vuelven a no ser amiguitos, luego se van, luego vuelven. Pero claro, y el señor García Page espera, y además públicamente dice, que hay que esperar a ver también lo que pasa en el Congreso del Partido Socialista, porque el Partido Socialista está fracturado, fragmentado en dos posiciones, una la de Pedro Sánchez, otra la de Susana Díaz, y el señor Page toma una determinación por la opción de Susana Díaz. Y entonces también tiene que esperar. Y al final, las esperas de Page en un aspecto, y las presiones de los señores de Podemos de Madrid por otro, lo que hacen es que en Castilla-La Mancha estemos asistiendo a este tipo de cuestiones que yo entiendo que ahora los representantes de Podemos y el representante del Partido Socialista tienen que tragar con ruedas de molinos, tragarse sapos como la que... tragarse sapos como el sapo que les acabo de enseñar, el representante del Partido Popular, y decir que esto es lo mejor que le ha pasado a Castilla-La Mancha. Y yo lo entiendo, y entiendo que estáis en vuestra posición, y que incluso a lo mejor hasta algún día os lo creéis. Pero lo que es cierto es que lo que vemos desde fuera, o al menos un partido como Ciudadanos, que pese a tener los votos que tiene, no tiene representación parlamentaria en Castilla-La Mancha, es que esto es un cachondeo. Y con todas las palabras, esto es un cachondeo. O sea, lo que han dicho los unos de los otros, no voy a ser reiterativo, porque lo hemos dicho aquí, porque yo he estado participando en debates donde representantes del Partido Socialista han puesto a caer de un burro al señor García Molina de aquí a ahí, pero a caer de un burro con palabras muy gruesas. ¿Qué ocurre? ¿Que eso ha cambiado? Y los señores de Podemos que hasta hace dos días decían que los presupuestos de Castilla-La Mancha no había por dónde cogerlos, que era una vergüenza que se levantaron, que votaron en contra. ¿Ahora son buenos esos presupuestos? ¿Ahora sí? ¿Por qué? ¿Porque ahora tenemos dos sillones? ¿Ahora son buenos esos presupuestos? ¿Tan baratos valemos los castellanos manchegos? ¿Tan baratos se venden las voluntades en Castilla-La Mancha por dos sillones? ¿Por una consejería? Es que eso es lo que percibe el ciudadano. Y lo que percibe es el cachondeo que ha habido, el juego de bailes, de sillones, los juegos de teatro del señor García Molina, que ahora se levanta, ahora se sienta, ahora discrepa, ahora el señor Pájere Ciarno, ahora no es de fiar. Un poquito de seriedad. Yo supongo que este será el último acto del Sainete y que por lo menos darán estabilidad a Castilla-La Mancha. Y desde ahí es positivo. Y lo único que coincido con los señores de Podemos y del Partido Socialista es que el diálogo es positivo. Es lo único que coincido. Pero ojo, hubo un partido político que decidió dialogar cuando había un gobierno paralizado, cuando había unos presupuestos paralizados y un partido político, bueno, pues tuvo que dialogar con otro. Y fue Ciudadanos a nivel estatal y con los presupuestos del Estado sin salir. Y el Partido Socialista era el del no es no. Da igual, vamos a otras elecciones. Da igual, que pase lo que tenga que pasar. Da igual, no tenemos presupuestos. Y nos pusisteis a Ciudadanos a parir. Pero a parir. Y nos seguís poniendo a parir. Por un apoyo, ojo, sin entrar en gobierno, sin vendernos por sillones. Nos habéis puesto a parir por haber primado el diálogo. Y ahora nos dice el Partido Socialista lo bueno que es el diálogo. Pues mira, sí, lleváis razón. El diálogo es bueno. Pero el diálogo es bueno siempre. La parálisis en el gobierno es buena. Digo, no es buena. Hay que evitar la parálisis en el gobierno. Pero siempre. Regional y nacional. ¿O qué ocurre? Que si es con el PP, es malo. Y si es con el PSOE, es bueno. Hay que empezar a superar viejos traumas. El diálogo es bueno. Que no haya parálisis en Castilla-La Mancha es bueno. Por fin, después de casi un año de parálisis. Pero a ver si ese cuento nos lo aplicamos siempre. Y a ver si ahora algunos, que tanto echasteis en cara a Ciudadanos, que habíamos dialogado. Y a ver si los del no es no, ahora se tragan también ese sapo y se dan cuenta que el diálogo, Santi, no es tan malo. Pero fíjate, aunque sea con el PP, aunque sea con el PSOE, aunque sea con Podemos. Javi. Javi. Gracias. Javi. Manuel. Perdón. José Jaime. A nosotros mismos, a los políticos. Cuando las responsabilidades públicas les llamamos sillones. Nosotros mismos. Porque en tu partido también hay gente que ocupa sillones porque ocupa responsabilidades públicas. Y yo creo que cualquier acuerdo de gobierno obviamente tiene un reparto de responsabilidades. O no. Y eso, acuerdo de gobierno. O no. De gobierno. O no. De gobierno. Que no. Para gobernar conjuntamente conlleva un reparto de responsabilidades. De gobierno conlleva un reparto de responsabilidades. Eso es así. Es de cajón. ¿No? Pero bueno. Y ya que me hables de gente que ha estado toda la vida en política. Tú que perteneces a un partido que hasta hace dos días dirigía García Tizón. Pues en fin. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Entonces yo creo que no se trata de empezar a iluminar los focos para otros niños. Sino de elaborar lo que pasa en esta región. Hombre. Yo, Santi. Si Emiliano García Page hubiera tenido tanta capacidad de diálogo. Seguramente el 7 de abril pasado se hubieran aprobado los presupuestos. ¿No? O sea que tanta capacidad de diálogo seguramente no tiene. Lo que tiene es una gran capacidad de adaptación ideológica. Eso no se lo discuto. Y en un sentido práctico de la política que quizás en ocasiones le pueda acarrear algún problema. Yo creo que hay dos cuestiones que creo que Iñaki ha puesto encima de la mesa muy claramente. Hay dos cuestiones encima de la mesa. Una de ellas, no sé si interesada o desinteresadamente, Santi ha pasado muy por encima de ella. Hay un acuerdo en materia presupuestaria que yo creo que a Castilla-La Mancha le va a venir bien. Cuando veamos los presupuestos esperemos si es para bien o para mal. Porque esos presupuestos no los hemos visto para ahora. Pero necesitamos unos presupuestos. Y luego hay un acuerdo en materia política. Del que Santi, insisto, ha pasado muy por encima. Y las dos cosas yo creo que son importantes y hay que tenerlas claras. Yo creo que efectivamente es tiempo de acuerdos. Y yo creo que eso es bueno. Si el acuerdo político en materia presupuestaria al que han llegado Podemos y el Partido Socialista es bueno, lo vamos a ver. En breve. Lo vamos a ver cuando veamos si los interinos pueden estar en educación, pueden seguir contratados durante el verano. Si la sanidad mejora. Si a los servicios sociales nos llegan los convenios. Por favor, Santi, haz lo que puedas cuanto antes para que nos puedan llegar. Si empezamos a crecer en materia de financiación de servicios sociales municipales, que yo espero que con el plan de garantía ciudadana se pueda... Lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque lo vamos a vivir. Porque en Castilla-La Mancha tendremos unos presupuestos y esos presupuestos espero que empiecen a desatascar dos años de legislatura bastante pobres. Es verdad que veníamos de una situación complicada, Santi, lo reconozco. Veníamos de un erial. Pero ver brotes verdes, como decía aquel, en Castilla-La Mancha empieza a ser complicado. Ojalá y lo empecemos a ver ahora. Y el acuerdo será bueno en función de sus resultados. Aquí no es una cuestión de confianza, José Caimé. Yo no he venido aquí a la política a hacer amigos, créeme. Y como ha salido el nombre de Milagros Tolón, luego lo pongo. Yo no soy amigo de Milagros Tolón y supongo que ya tampoco es lo mío. O sí, da igual, ¿no? Por aquí la cuestión es que nosotros dos tenemos un acuerdo de gobierno, ganemos el Partido Socialista, que no se basa en la confianza, se basa en el cumplimiento de lo que pone en el papel. Eso es lo importante. Déjame terminar. Eso es lo importante. No, no, no. Déjate de confianzas. La cuestión es articular mecanismos internos, y estoy seguro que el Partido Socialista lo podrán hacer, para hacer un seguimiento de verdad de los acuerdos que se tienen. Y mientras esos acuerdos se cumplan y sean buenos para Castilla-La Mancha, pues bien, como pueden ser buenos para Toledo, yo discrepo que la mejor época de Toledo sea la que gobernaba García Page. Pero bueno, le diré a Milagros Tolón, le trasladaré a Milagros Tolón en tu mensaje. Ya se ha puesto nervioso. En todo caso, en todo caso, por nuestra parte, por parte de ganemos, que obviamente gobernamos en coalición, con el Partido Socialista en Toledo y en algunas otras localidades o en diputaciones tenemos acuerdos también con el Partido Socialista, y por parte también de Izquierda Unida, quien también represento aquí, nuestra posición es una posición de prudencia y de crítica, en el sentido de que es bueno que se acuerde, es bueno que se detasque, es necesario que tengamos unos presupuestos, y nosotros, como hemos hecho siempre, seremos críticos, gobierne quien gobierne en Castilla-La Mancha ante las cuestiones de sanidad, de educación, de servicios sociales, que yo espero que finalmente este acuerdo desatasque. Santi, un minuto. Sí, yo básicamente. Y otro partido. Claro que el Partido Popular no ha querido arrimar el hombro. Su propuesta de bajar los impuestos era para que no hubiese inversiones. Lamento la análisis simplista que hace José Jaime porque no conoce los presupuestos. Entiendo que no le puedan gustar, pero entre las medidas que avanzaba en este caso Javier Matío se encuentra de contratar a los profesores interinos, medida que, lamentablemente, incluso cuando usted era miembro del gobierno del Partido Popular, quitó. Respecto al diálogo que decía Ciudadanos, pues hombre, sí que es verdad. Cuando el PSOE y Ciudadanos dialogan, usted lo admite. No, no. Que ahora también lo admito, de hecho. No, no. Pero no digas cosas que yo no he dicho, Santiago. Cuando el Partido Socialista y Podemos dialogamos, no sienta tan bien. He dicho que es bueno. Perdona, Santiago. He dicho que es bueno el diálogo. He dicho que es en lo único que coincidíamos con vosotros. Pero no digas cosas que yo no he dicho, Santi, que no te honra. Dos matices, Alejandro. Simplemente. Para que nos pusisteis a parir cuando dialogamos con el PP y ahora el diálogo es bueno. Creo que no es bueno que entre los políticos, digamos, es que lleva toda la vida en política, es que ocupa un sillón. Mire, es que aquí hay un diputado que ocupa un sillón. Es que hay otros que ocupan sillones de concejales y no pasa nada. Son responsabilidades públicas que adquirimos con los ciudadanos. Pero los presupuestos eran malos hasta que estaba el sillón. Y respondiendo, José Jaime, a tu invitación. Silencio. Silencio. No, no, no. No, José Jaime, yo te voy a decir, José Jaime, si se me permite, José Jaime, yo no he interrumpido a nadie respecto al vídeo que quieres que pongamos el día que tengamos que ir a la formación del nuevo gobierno, van a ser los recortes de Cospedal. Creo que vamos a estar ambos de acuerdo. Pero si tu argumento, un segundo. Tu argumento es el de siempre. Que quieras por esta manera podemos hacer un negocio a pase, que podemos irnos a ver al 36 si quieres. Nos podemos hablar del 36. No, no, no. Solo una cosa. Solo una cosa. Solo una cosa. Simplemente en tres meses. ¿A cambio de...? A cambio de nada. Simplemente. No, no. Déjame hablar, por favor, porque nos vamos a ir. Nos acabamos el programa. Tú sabes que se convierte en calabaza la mesa, ¿no? A las dos de la mesa. Entonces, hay que ir rápido. Entonces, volvemos a esa hoja de ruta. Y lo único que pedimos es que estar. Evidentemente, que esta vez eso vaya... Si me vais a dejar hablar bien y si no también. Quería contestar muy rápidamente a José Luis. Cuando has estado hablando del otro diputado. El otro diputado y todos los diputados en Podemos tienen una forma muy clara de expresar su opinión. Que es votando igual que voto yo o que vota cualquier otro inscrito o inscrita del partido. Que es el día que salgan las urnas, coge y vota. Y punto y pelota. Porque por ser diputado parlamentario o cualquier otro cargo no tiene, digamos, ningún otro tipo de... Señores, la semana que viene seguimos hablando de esto porque nos queda otro programa antes de que haga. Nos vamos, que nos vamos, que se ha acabado el programa. La calabaza, como ha dicho Iñaki, se convierte en calabaza. No te dejes el zapato de cristal, José Luis. Buenas noches, José Luis Gascón. José Jaime, muchas gracias. Buenas noches, Alejandro, Iñaki, Santi y Javier. Buenas noches. Volvemos la semana que viene. Sean lo más felices que puedan. Buenas noches. La hora centrar la próxima. Ya la próxima. No, 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 he dejes el μας, que no no vragen мира y nos vemos. No, veo un bicho. Lo más necesitado. Gracias.